Porque todo el tiempo te quisiera ver Yo sé que te amo Porque solo tú me sabes comprender Yo sé que te amo Y lo mismo sé llorar, también sé disfrutar Si así lo pides tú Porque voy a donde quieras, cuando quieras Yo sé que te amo Porque duermo, solo sueño con tu amor Yo sé que te amo Porque extraño en otros brazos tu calor Yo sé que te amo Porque nada me ilusiona, ni nada me emociona Ni siento como junto a ti Porque faltas y me quiero destruir Yo sé que te amo Porque duermo y solo sueño con tu amor Yo sé que te amo Porque extraño en otros brazos tu calor Yo sé que te amo Porque nada me ilusiona, ni nada me emociona Ni siento como junto a ti Porque faltas y me quiero destruir Yo sé que te amo 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 Yo sé que te amo